Música Turiel Pérez, 19 de julio de 2018, 11 y 42 fue presentada la carrera con obstáculos Burden Run 2018 misma que se realizará en el Eco Parque Cráter Encantado en Armadillo de los Infante el próximo 28 de julio. La carrera se realizará en distancias de 5 y 10 K y Contempla, playera con memorativa medalla de finalista hidratación ilimitada en recorrido y punto de encuentro, servicio médico. Durante la presentación se informó que la carrera tendrá diversas modalidades por lo que para mayores informes se recomienda visitar el perfil de Facebook oficial o bien el sitio web.